Hola, soy Beatriz Millán, directora ejecutiva de INCUBA UDEC, la plataforma de apoyo al emprendimiento de la Universidad de Concepción. Hemos atendido a más de 6.700 emprendedores y emprendedoras. Nuestro compromiso con las emprendedoras no es algo nuevo. Nosotros hemos desarrollado programas de formación, financiamiento y acceso a diferentes acciones de vinculación con el ecosistema de emprendimiento e innovación durante ya varios años. Y esto se enmarca que en nuestra Universidad de Concepción el enfoque de género es algo muy importante y de compromiso no solo institucional, sino que también con nuestra región y el país. Con el programa Conectadas Tech Power buscamos no solo la formación en temas de inversión y levantamiento de capital a las emprendedoras, sino que también generar una comunidad en el cual podamos empoderar y entregar todas las herramientas necesarias a través del networking y actividades de conexión para que podamos generar y ampliar y fortalecer nuestra comunidad de emprendedores. Hola, las quiero saludar y por sobre todo felicitar que estén hoy día en este programa de Conectadas. Nosotros como Corfo obviamente estamos impulsando la perspectiva de género en cada uno de sus programas porque tenemos que disminuir las brechas en que más mujeres participen en programas de emprendimiento e innovación. Lo que les quiero pedir es que no desaprovechen esta oportunidad para que puedan hacer más networking, mejorar sus propuestas de valor y seguir aportando al desarrollo de esta región. Muchas gracias y sigan conectadas. Sabemos que queda mucho camino por acortar las brechas de género, pero vamos a trabajar junto a un gran equipo de profesionales para brindarles a las participantes todas las herramientas y conexiones necesarias para conseguir lo que se propongan en este camino del emprendimiento. Les damos la más cordial bienvenida a la comunidad Incuba UDEC y las invitamos a ser parte activa de nuestro programa Conectadas Tech Empower.